Me siento preso porque hoy vivo esta pena Anda y decile que me afloje la condena Que no me siento un hombre si no está mi nena Anda y decile amigo tráeme una buena Me siento preso porque hoy vivo esta pena Anda y decile que me afloje la condena Que no me siento un hombre si no está mi nena Anda y decile amigo tráeme una buena Anda y decile que ya la extraño mucho Que los que hablan gilada ya no los escucho Yo ya dejé de todo, solo fumo pucho Y que estoy ocupado porque ahora trabajo mucho Que casi ya no salgo y ni me voy de joda Que ya no me preocupa la ropa y estar de moda Que solo hago freestyle y solo con amigos Y si me tomo un vino quiero que sea contigo Anda y decile negro que esto es desesperante Que no sirve la noche ni tampoco las amantes Anda y decile que yo soy el de antes Anda y decile negro que yo ya no soy picante Que la quiere una banda y no hay cartel ni propaganda Porque en mi corazón solo ella manda Que voy a protegerla y no descuidarla Anda y decile amigo que yo no corro con parla Me siento preso porque hoy vivo esta pena Anda y decile que me afloje la condena Que no me siento un hombre si no está mi nena Anda y decile amigo tráeme una buena Me siento preso porque hoy vivo esta pena Anda y decile que me afloje la condena Que no me siento un hombre si no está mi nena Anda y decile amigo tráeme una buena Y esperaré todo el tiempo que sea posible, aunque mi negra piensa que yo ya soy invisible Guachola extraño un toco, vivo haciéndome el coco, me parece que la historia me está volviendo loco Y no quiero olvidarla y no es porque no quiero, no puedo olvidarla negro te juro no puedo Vivir los días más hermosos junto a su presencia, te hablo tanto de ella que ya tengo una demencia Si te dice algo malo, mentime y no me digas, que mi tren ya pasó y presentame unas amigas Aunque no creo que mucho de todo esto me sirva, si cuando me la acuso se hace la tonta y me esquiva Anda y decirle negro que esto es desesperante, que no sirve la noche ni tampoco las amantes Anda y decirle que yo soy el de antes, anda y decirle negro que yo ya no soy picante Me siento preso porque hoy vivo esta buena, anda y decirle que me afloje la condena Que no me siento un hombre si no está mi nena, anda y decirle amigo tráeme una buena Me siento preso porque hoy vivo esta pena, anda y decirle que me afloje la condena Que no me siento un hombre si no está mi nena, anda y decirle amigo tráeme una buena Que no me siento un hombre si no está mi nena, anda y decirle que yo ya no estoy